qué tal buenas tardes oigan el día de hoy este quiero hacer no un experimento pues pero si me tengo la inquietud de este ir a diferentes gasolineras comprar 10 litros y ver si este si dan los 10 litros porque se acuerdan que la otra vez les compartí un vídeo donde según yo este le echaba gasolina de este bidón al peyote con un embudo y con una manguera entonces según yo había pedido que comprar 10 litros pero resulta que cuando pedí los 10 litros me llegaba por acá en la lectura entonces lo que voy a hacer ahorita es miren por ejemplo aquí me marca que son dos litros sí dos litros aquí cuatro litros sí dos litros aquí cuatro litros aquí seis litros seis litros aquí ocho litros y hasta acá 10 litros si bien ahí entonces le digo no sé qué tan confiable sea esta esta cosa porque les digo que cuando les dije oye este me das 10 litros y aquí obviamente trae otras líneas miren aquí trae otra supongo yo que es del de 3 el de 4 el de 7 el de 9 sí entonces así es como están a ver si no me lo hacen de emoción a ver si no me lo hacen de emoción pero supongo yo que se va a borrar porque como luego este se chorrea en la gasolina y ahorita vamos a ver si en realidad esta cosa es de 10 litros también a lo mejor igual y no es confiable esta cosa y nada más llegué hasta aquí sí sí entonces ya traje un una este un embudo esta jarra aquí nos indica que son dos mil mililitros o dos litros pero vamos a bueno si se alcanza a ver si no si entonces lo que hay que hacer es les digo vamos a echar 10 litros de agua y vemos sale obviamente me voy a tardar un poquito porque le voy a estar quitando ahí me pasé a ver pero me dejo a mí por algo a ver ya fui por esta cosa y ya si miren ahí están los los dos litros vamos a echarlos a lo mejor se va a desperdiciar más o menos 5 o 10 mililitros no pasa nada pero vamos a tratar de que se caiga lo menos posible dos después otra vez le echamos ahí ahí están los dos y acá miren hasta aquí está el agua prácticamente donde está el número 2 les digo quiero ir a las diferentes gasolineras a las de Oxxo, G500, Móvil, Pemex, Repsol, E1 pues las que encuentre GP, NP uy no me acuerdo miren aquí va el 4 y va por aquí van 4 litros a ver si ahí me mojé ahí ya quedó los dos litros van 2, 4, 6 6 litros miren 6 litros y por aquí va el agua les digo obviamente no va a ser exacto porque no tenemos manera pero aquí están los otros dos estoy tirando un poco les digo no sé 10 mililitros no hay problema 20 de diferencia tampoco 8 8 y 10 litros ahí están los 10 y ya 9 pues 10 ya miren prácticamente no sé por qué trae esta cosa ahí ahora si se alcanza a ver o no no 8 son 8, 9, 10 les digo que por aquí a ver por aquí están la otra línea de los 10 ¿cómo le puedo hacer para que se vea? el agua un colorante ah ya sé a ver voy a traer un colorante bueno pues ya fui por el colorante este es el que uso para para cocinar le ponemos verde les gusta el color verde vamos a echarle unas cuantas gotas para que veamos sale dos así así a ver si se alcanza a ver vamos a revolverlos bueno ahí se está viendo ¿o no? miren que prácticamente pues ahí son los 10 litros ¿sí? este de los 10 les digo no sé por qué lo pusieron ahí imagínense si uno va y la hace de emoción ahí en la gasolinera de no es que aquí dice que son 10 litros me estás robando 2 litros no se vale también entonces obviamente ustedes ya lo vieron que le echamos las jarras estas de 2 de 2000 a lo mejor la diferencia puede ser más o menos mililitros pero 2 4 6 8 10 10 entonces este garrafón debe de ser de 12 12 litros están de acuerdo pero bueno el chiste es que lo vamos a hacer ya vieron más o menos aquí aquí está porque obviamente no es un lugar plano este y va a ser un aproximado entonces vamos a ver si nos dan la gasolina hasta ese nivel o este o no miren hasta hasta aquí está el casquito o la unión vamos a ponerle que ahí son los 10 litros aquí aquí sí entonces este ahorita regreso para comprar ahí entonces luego nos vemos oigan pues voy a ir a comprar más gasolina ahora a otra y vamos a ver cuál es la que se me atraviesa oigan pues ya casi llego a la gasolinera va a ser ahora la Repsol ah ¿dónde está? está Repsol y este vamos a ver si nos venden este la gasolina vale entonces ahorita nos vemos eh premium sí claro sí claro ¿es el garrafo? ajá sí sí está bien sí está bien sí está bien ¡Suscríbete! Vamos a meterlo y atrasarlo y a cerrarlo bien para que no se escape. Y ya ahorita nos vemos en la casa. A ver pues ya regresé a la casa, ya llegué y ahora vamos a sacar la gasolina y este... para que se estabilice otra vez para volverla a echar al carro. Vamos a sacarla de la bolsa. Así, hay que esperar a que se estabilice. Y ya, entonces ahorita regreso. Oigan pues ya se estabilizó lo que vendría siendo la gasolina y prácticamente nos están dando la misma cantidad que fue la de BP, ¿se acuerdan? Obviamente miren, no sé si se alcanza a ver por aquí la marca. Aquí está la marca de BP. Miren aquí, es que... Así, sí se verá. Bueno, el chiste es que por aquí está. Y hasta aquí está la línea de los 10 litros. Entonces, pues vamos a marcarla. Y fue la de... Esta de dónde salió Repsol. No fue la de total, ¿no? No fue la de total, ¿no? Sí, sí, sí. Fue total. Ahí como le borramos. Ah, bueno. Aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Está la de Repsol. Repsol. Y esta es la de... Y esta es la de... Total, ¿no? Total. ¿Cómo diría el meme del chavo? Que bruto pongan de cero. Ja, ja. Y aquí estaría la de Repsol, ¿sale? Repsol. Ahí. Si se alcanza a ver. Aquí. Y les digo que hasta aquí está la marca de los 10 mililitros. No, de los 10 litros. Entonces, ahora vamos a hacerlo con un poco más de cuidado. Para que no se rompa otra vez la jeringa. Porque fui a... Quise conseguir otra... Otra jeringa. Y este... Y no encontré... Y pues no. No encontré. Entonces... Este... Pues vamos a hacerlo. A sacarle los 10... Bueno, lo... El excedente. Aparentemente. Que a final de cuentas yo creo que no hay excedente, ¿no? Como les decía anteriormente. Este... Como les decía anteriormente. A ver si otra vez no se me cae. La jeringa. La jeringa. Y le hacemos despacio. Y ahí están los 25 mililitros. ¿Sí? Ahí está. Obviamente le quitamos la burbujita. Le echamos... Oh... Va a pasar lo mismo. Ya se hinchó. Me está costando trabajo. Me está costando trabajo. Veinticinco. Y así lo voy a estar haciendo. Porque creo que... Si va a ser un poco más tardado. Ahí por ejemplo ya se atoró. Ahí están los otros 25. Veinticinco mililitros. Van 50. ¿Quién sabe qué pasa con el caucho? Lo estoy haciendo despacio. Lo estoy haciendo despacio. Ahí otros 25. Van 50. 75. Otros 25. Van 100. 100 mililitros. 100. 125. 125. 125. 125. 150. 150 mililitros. Estoy a falta. 150 mililitros ¡Wow! Se anda cayendo Miren, ya se salió ¿Cómo le hago? A ver, espérenme A ver, ya lo rescaté Vamos a ver si no pasa lo mismo Entonces, ¿cuántos quedamos que iban? 150, ¿verdad? Creo 150 175 175 200 ¿Por qué? 200 mililitros Todavía hace falta 200 225 225 225 250 250 mililitros Y ahí todavía le falta 225 ¡Ay, se salió! ¡Vete, tete! A ver, espérenme ¡Au! 200, ¿qué? ¿Qué? 225 Que damos Y yo creo que ahí ya serían ¡Ah, sí! 250 250 mililitros Miren, ya quedó ahí En la marca de De los 10 litros, ¿ya vieron? Más o menos Pero sí se alcanza a ver, ¿no? El chiste es que Entonces, según esto Nos dieron, ¿qué? 200 250 mililitros De más Es que, bueno, perdí la cuenta Pero sí, creo que fueron 200 250 mililitros De más Ya ven Ah, no se los enseñé al principio Pero Aquí está Miren ahí Proveedor Efitec 92 Pro Pemex 24 10 litros 245 pesos Entonces, ahora vamos a Echárselos al carro Esos 10 litros Vamos para allá Y según esto Nos dieron 250 mililitros De más O Nos vendieron 250 mililitros De más Como se quiera ver Entonces, este Vamos para el carro Ya llegué aquí al carro Vamos a Abrirle El tanque Vamos a ponerle El embudo Y vamos a tratar De no hacer nuestro tiradero Porque acabo de limpiar El piso Y si se cae Pues Lo volvemos Lo tendremos que volver A A ver Así ya Ah Bueno, sí le copiaron los otros 10 litros Y ya Pues sí, se tiró un buen Ahora voy a estar todo apestoso a gasolina Pero pues ya ni modo Ya quedó Entonces ya ahora pues vamos a esperar a comprar gasolina en otro lado Entonces según esto les digo Nos vendieron 250 mililitros de más O nos regalaron ¿Qué creen que nos hayan vendido o que nos hayan regalado? Entonces ahí luego nos vemos En la otra compra de más gasolina Fue como un mes hacer este comparativo O el video ¿Por qué? Porque aquí viendo la fecha Empecé La primera compra fue en la de Oxxo Y empecé El 14 de septiembre Miren ahí dice 14 de septiembre del 2022 Por aquí ¿Sí? Y este fue el último que compré Que fue el día 0-9-10-22 a la 1-35 Sale entonces 14 Y 9 Pues sí, más o menos un mes Me llevó el haber recaudado La información del gas Entonces en conclusión Nos dice que en Oxxo Gas Por 10 litros Que compramos Nos dieron más o menos Como 350 mililitros de más Después fui a comprar Una móvil Igual los 10 litros Y nos hicieron falta 150 mililitros Después de ahí Fui a una BP Igual a comprar Este Gasolina Nos dieron 250 mililitros de más Después Fui a una Pemex El día 22 del 09 Y nos dieron Ni más ni menos Los 10 litros De gasolina Premium igual Después El día 30 del 09 Compré en Repsol Y nos dieron 250 mililitros de más Después En total En la gasolina Esta total Fui Quería Un 30 del 09 Y nos dieron Igual 150 mililitros de más Después Fui a Valero Que nos dieron Compré el 4 de octubre Y nos dieron 250 mililitros de más Después Fui a esta Gasolinera 1 Que no me dieron Ticket ni nada El día 09 de octubre Igual Compramos 10 litros Y nos dieron 350 mililitros de más Y ya por último Este Fui a Igual El 09 El 09 010 22 Fui a esta G500 Y nos dieron 125 mililitros Faltantes Entonces Pues ahí ya Estos son los datos De acuerdo a mi experiencia Y en las diferentes Gasolineras Les digo Obviamente creo que Si se siente La diferencia Cuando nos Ahora si que Cuando nos dan de más O cuando nos dan Lo de menos O la cantidad exacta Si Entonces era la Información que quería Compartirles Espero les guste Les ayude Y ya Oigan y se acuerdan Que les había comentado Que se habían activado Los super gracias En mi canal O los super thank you Entonces según esto Es una manera De apoyar Económicamente Al canal Y lo único Que hay que hacer Es por ejemplo Irnos a nuestro canal Ir a los videos Y miren Aquí es el unboxing Armado de una silla De oficina Que compré en línea Así quedó El Así quedó El pintado De la casa Con pintura Ver Que muy recomendable La pintura Este Y ya Entonces miren Por ejemplo Vamos a ver este video Ay 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 Vamos a bajarle No se puede Ya Ya Entonces este Les digo que aquí Miren Está esta línea De Los De los me gusta No me gusta De compartir De crear Y este Aquí le damos En super gracias Y nos abre ahí Este Una pestañita Que dice Que podemos Comprar Super gracias De 20 pesos 50 pesos 100 pesos Y 500 pesos También trae un lapicito Ahí para Este Poner algún Mensajito Y aquí le damos Comprar y enviar Y ya Y de esa manera Estarían apoyando al canal De manera económica Mente Para un rápido crecimiento O un mayor crecimiento Más rápido Según Pero pues no pasa Si no Solamente con que les ayude Les guste Y le den su like Pues está Más que suficiente Pero pues ya Sale Entonces era toda la información Que quería compartir con ustedes Mi experiencia Al comprar gasolina En las diferentes gasolineras Supongo yo que Cada una se regirá Por administradores diferentes Y ya Pero Pues creo que fue buena La experiencia O mi experiencia No sé la de ustedes Ahí platiquen en los comentarios Entonces ahí Si les gusta el video Si les ayuda Si les funciona Si les aporta algo Pues dejen su like Si no les gusta No les ayuda No les funciona No les aporta nada Pues también Dejen sus comentarios Pero creo que Si fue un buen ejercicio Bye